Primero que todo, quiero felicitar y hacerle un reconocimiento a los organizadores de esta marcha. El movimiento Ciudadano Colombia Quiere ha dado hoy ejemplo de la capacidad que tiene para convocar y para transmitir, mediante esta convocatoria, lo que es el sentimiento mayoritario de los colombianos. Este movimiento que logró convocar en forma espontánea, sin tener que pagar un aviso en ningún periódico, sin pagar una cuña en ninguna emisora, sin pagar comerciales en la televisión. Lo que ha logrado de esa manera espontánea es un mensaje que debe ser escuchado con sentido republicano y patriótico por el Gobierno Nacional. Estos ciudadanos que resolvieron unirse alrededor del propósito que hoy los convocó, lo que quieren transmitir es que son amigos de la paz, que quieren la paz, que anhelan la paz, que sueñan con la paz, pero que quieren que esa paz se haga sin impunidad. ¡Sí! 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 El movimiento de este movimiento ciudadano lo que significa es que hay millones y millones de compatriotas que día a día unen sus voluntades para crear en Colombia el clima de opinión que se requiere con el propósito de avanzar hacia una paz sostenible, real, verdadera y duradera. Pero están uniendo esas voluntades alrededor del criterio de que esa paz tiene que implicar que los autores de los más graves delitos miembros de las FARC paguen con cárcel sus crímenes. ¡Sí! 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 Pero este movimiento ciudadano, que este movimiento ciudadano Colombia quiere, lo que busca es unirse para que haya paz, pero una paz que implique que los miembros de las FARC autores de los más graves crímenes no participen de los más graves crímenes no participen en la política nacional. ¡Sí! 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 Este movimiento ciudadano Colombia quiere, está uniendo sus voluntades para crear el clima de opinión de opinión de opinión que se requiere, a fin de que el gobierno exija la entrega de las armas y no solamente su dejación. ¡Sí! 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 Unir y unir voluntades para decirle al gobierno nacional que está de acuerdo con las conversaciones, pero previa a cesación de acciones criminales por parte de los Estados Unidos! ¡Sí! 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 Este movimiento ciudadano Colombia quiere, a raíz de la convocatoria que hoy ha logrado, lo que está señalando es que está dispuesto a continuar trabajando en favor de la paz, pero reclama que no se siga dividiendo artificialmente a los colombianos entre amigos de la guerra y amigos de la paz. ¡Sí! 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 Pero decimos con entera claridad que esa paz no puede ser a cualquier costo ni entregándole el país al terrorismo! ¡Sí! 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 Señor presidente Santos, escuche usted este mensaje que los colombianos agrupados alrededor del movimiento Colombia quiere! Señor Presidente, escuche este clamor de los ciudadanos Señor Presidente, oiga, analice y proceda conforme a lo que es la expresión de un sentimiento mayoritario de los colombianos ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Felicitaciones a los ciudadanos que convocaron esta marcha! Gracias por haber sacado otra vez la democracia a la calle Gracias por haber resuelto ejercer sus derechos de manera pacífica En el escenario natural de la democracia ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Colombia en paz! ¡Que viva Colombia en paz! ¡Viva Inmunidad! ¡Que viva el pueblo colombiano! ¡Que viva Colombia en paz!